Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo canal para el canal, soy Robin10 y el día de hoy les traigo un nuevo video de noticias, por decirlo de cierto modo, exactamente, noticias de Ben10 Gracias a Atamai, que es uno de los principales youtubers que suben imágenes y noticias sobre figuras, que antes lo hacía con Venday Y el día de hoy lo hace con Playmates, que su canal estará abajo en la descripción, pudimos descubrir las novedades que nos trae Playmate Toys para este nuevo semestre, por decirlo así Y esta nueva temporada de Ben10, y entre ellas va a ser un video bastante rápido, ya hice un video de figuras hablando de las Out of Omnitrix y de los Alien Worlds Por si es que quieren verlo, estará arriba en la pantallita y al final del video en la outro, por si quieren informarse más sobre otras figuras que habrán Pero yo creo que aquí, en este video está el fuerte, por decirlo así, las figuras que son las más compradas, por decirlo de cierto modo Y las que yo me voy a comprar, porque las de la Wave, por decirlo así, o de la línea de figuras anterior, que en el video que estaba mencionando No creo comprar ninguna, porque ninguna me termina de convencer y ya tengo la figura en sí, simplemente son recolores y ya En cambio estas sí son figuras nuevas y sí son aliens nuevos, en cierto modo Así que sin más explicaciones, vamos a ir explicando los alienígenas que se nos presentan Y las figuras de los alienígenas, obviamente Debo recalcar que generalmente cuando Playmate sube una publicación de... o sea, cuando hace una de estas expo Donde hemos visto sus figuras, sus juguetes, existe cierta cantidad de figuras que salen al mercado Y otra cierta cantidad de figuras que no terminan de salir Como lo han sido varias figuras que muchos esperábamos y que no salieron Como Krav, como Gran Anulación y como las tres figuras Omni Enhanced que jamás salieron Que bueno, igual es triste, es bastante triste que no salgan las figuras que uno espera Y que se preocupen más de sacar un recolor antes que una figura nueva Pero no se puede hacer mucho, así que simplemente hay que aceptarlo Esperemos que todas las que voy a mencionar en este video, sí salgan porque deben salir y las necesito en mi colección Así que bueno, en primer lugar se anunció G-Tray G-Tray recién salió cuando nos mostraron la pantalla de... la pantalla de intro de la temporada 4 Cartoon Network subió una donde se veía una silueta donde todos pudimos descubrir que era G-Tray Porque bueno, era muy obvio que era G-Tray Y por fin tenemos un primer vistazo a lo que vendría siendo sus figuras Que la van a estar viendo en pantalla En primer lugar podemos destacar que tiene una especie de casco Bueno, obviamente es la versión OmniKicks, no es la versión normal Esperemos que salga la versión normal porque sería muy triste que simplemente estuviera OmniKicks Pero bien, tiene su especie de casco de color negro Tiene su cuerpo rojo como es debido a G-Tray Tiene tubos en los hombros, unos tubos parecidos a los de Overflow Tiene alas naranjas Esto me llamó bastante la curiosidad porque G-Tray tenía las alas amarillas Pero esta figura tiene naranjas Debo recordar que es un robot, por ende pueden cambiar totalmente el alien Tiene su cola negra y tiene su especie de armadura en los hombros Y en las piernas, las rodillas obviamente Y honestamente la figura está bastante buena Tiene su logo de OmniKicks de los OmniKicks Que se gira y se pone verde Que está bastante, bastante buena Y yo ya espero que salga para comprarla Porque me encanta G-Tray Y además que también me encanta G-Tray Me encantó esta figura Por otra parte tenemos a 4 brazos OmniKicks Como ya sabemos la temporada 4 girará en torno a las OmniKicks Que son estas figuras O mejor dicho, estas formas alienígenas Que le dotan armaduras para potenciar los poderes alienígenas Ustedes dirán Eh, pero los Fulmina y los OmniHands Muy bien, sí Era muy parecido Pero los OmniHands Eran un error En cambio los OmniKicks Ya son algo que vendría desde el principio con el reloj Y ahora viene la parte que a mí me dejó bastante anonadado Por decirlo así Porque no pensaba que iba a pasar algo así En cierto modo, sí, lo esperaba Pero no pensaba que iba a salir ahora Una figura de Undertow Efectivamente Un nuevo alienígena de Kevin Se une a la línea de figuras Si no bastaba con Hotshot Si no bastaba con Bash Mode Ahora se une Undertow Y no solamente Undertow Sino que también Quadsmack Que también se une a la línea de figuras de Kevin Y que por cierto Yo las compraré si llegan a salir al mercado Porque son alienígenas nuevos Que yo no tengo en mi lista Y yo espero tenerlas Así que si salen Ya saben dónde esperar la review Así que ya que estamos Si son nuevos en el canal Y están viendo este video por las noticias Los invito a suscribirse Porque saben que aquí Subo todas las reviews De las figuras de Ben 10 Reboot de Playmates Y generalmente trato de hacer noticias Y más Y ya lo último Que se mostró Vendría siendo Una figura que es bastante extraña Yo Bueno Yo siempre he visto por el color y la forma Digo que es OmniKicks Rat Pero hay un error bastante grave Que en realidad No sabría decirle si es error O es un spoiler de la serie Que esta figura Viene con el Antitrix Viene con el Antitrix de color verde Y eso es como Antitrix de color verde Antitrix lo tiene Kevin Tiene una armadura OmniKicks Pero esta de color verde Como ven No me la voy a jugar Diciendo que es un error Perdón No me la voy a jugar Diciendo que es un spoiler Yo me la voy a jugar Diciendo que es un error Y que seguramente Se equivocaron al ponerle el OmniTrix Y que es OmniKicks Rat Si se fijan OmniKicks Rat Rat Tiene el diseño de Rat Pero tiene como una especie de Armadura Que lo hace ver como se finge Es bastante Genial el diseño también Simplemente espero que arreglen Esto del reloj y la cara Porque la cara No me termina de convencer Pero bueno Esas son las noticias De las figuras de Bendy's Playmates Espero les haya gustado No olviden suscribirse Dejar su like Comentar cual figura les gustó más Disculpen si el video es muy corto Pero no voy a alargar tanto Un tema que no da más De 5 minutos Así que eso Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!